Ya no tiene movimiento porque le hice jaque mate Si es que estamos en lo mismo Ronaldinho saque enganche Ya le hice a Israel con Ron antes de que lanzara el saque Miento cabeza suicida naciendo los contraataques Stop, el rey de los flows, entoja la sala y me dicen señora Ando con patadas, soy un playador Frist el tren, llena hasta arriba mi phone Hey, vivo fresco sin money, esta bless mi shorty Free de dulce coni, gano pusca y toddy, arcángel esta holy Me pasé en las cuentas, contando la yema Me enfrento a leyendas, col en el 90 Tiro facts, son data, nada propagando Serana y se ganta, corro más y se canta, hasta causo asma As soon as they drop in the mic, know I'm knocking them down Lyrical murder, hear them choppin' sounds Slime this beat man, no go hard, see me betting in days Always back in the bars, don't let me grind me, I'll keep me a 30 How I get that money from them lil birdies Fuckin' birds, flippin' pecs, come from an ox But I stay in a wreck, goin' hard for my brother Fuck shit on gang, 83 baby, we got on them chops Put up in your black, we got switches and mocks Police, come behind me, I run from the cops Cause your body's still in the silent, can be heard by the night Ya tu sabes quien yo soy, yo me llamo Elio Ya you know I'm on the beat, you can't go beat, you can't challenge me Pero si me tratas, escucha radio, ratata Y te mataré con este ciclo que yo cargo Yo chingaré a puta madre